Hicimos el compromiso de hacer la remodelación de lo más importante del parador, principalmente el tema de la palapa que se encontraba en malas condiciones y otros temas. Ya está también el piso, ya quedó como lo querían. Y por supuesto también el tema de los motores que ya nos habíamos comprometido que lo vamos a estar pagando 50% y 50%. Nosotros ya hicimos el pago completo y bueno, pues ustedes lo van a estar pagando poco a poco. También el tema de las lanchas, en 15 días entregan las primeras seis, en febrero terminamos de entregar. Y bueno, esas también vamos a estar pagando 50-50, como quedamos. Y bueno, pues la avenida principal de Celestún, como ustedes saben, este es un municipio cada vez más turístico, cada vez lo visita más gente. Y era importante que pudiéramos tener una avenida de acceso bonita, que esté acorde de las bellezas y a la altura de la gente. Y vamos a seguir trabajando de la mano para que Yucatán no solamente siga siendo un gran estado para vivir, sino también un estado que turísticamente se sigue impulsando.